¡Suscríbete al canal! 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 No podemos robarlos, hay que ganarlos. Y para ello necesitamos a alguien con mucho talento. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Súbete a Charger y vea por los demás coches de la lista. Vale, bueno, de momento tenemos este. Se supone que entonces en este garaje es donde habrá que irlos almacenando, ¿vale? Sí, va. Vale, trazamos la ruta. Esto es lo que hacemos habitualmente. ¿Sabes? Correr es una cosa, pero conduce por Horizon con estilo y encadena una racha de habilidades. Cuanto más tiempo dure, mayor será tu puntuación. No tendrás problemas, ¿verdad? Sí, esto aquí representa que lo que están haciendo supongo que es explicar todo el rollo este de las habilidades, lo de marcar el mapa a modo de tutorial para toda la gente que no tiene Forza Horizon 2 original y que está jugando a esta expansión por ser gratuita, ¿no? Porque representa que están haciendo un poquillo en plan tutorial también, ¿no? Me parece bien, por supuesto. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Que hay aquí un cartel? Vale. Hay carteles de bonificación de Horizon repartidos por todo Niza. Por lo visto hay 20 y te espera un premio jugoso si los destrozas. Vale, hay 20 en total, 20 carteles. Perfecto. Bueno, pues vamos a por ese primer coche. Nos han dicho que es un Toyota Supra del 98. Pero habrá que ir a por todos, ¿no? Claro que sí, habrá que ir a por todos los coches, por supuesto. No hoy, evidentemente no. No puede ser todo en el mismo vídeo, pero yo aquí por mi cuenta iré... Vale, consigue el Supra, parte 1. Radar de velocidad supera la velocidad objetivo. Vale. Ah, a lo mejor no todos se tienen que ganar en carreras. A lo mejor algunos se pueden conseguir. Registra una velocidad de infarto en ese radar de velocidad para que dejen de incordiarle. Supera la velocidad objetivo. Vale. Va, va. Aquí, hombre, ¿qué es esto de las terracitas de verano? De verdad. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué velocidad objetivo hay que conseguir. Bueno, como siempre, una gozada, ¿eh? Una gozada Forza Horizon 2. A nivel de la suavidad, la fluidez, la sensación de velocidad, el manejo... Es todo, la verdad, una maravilla, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, vale. Aquí, de pacito. Se va mucho de atrás este... Vale, vamos a llegar al radar. Vale. Bueno, pues primer coche he conseguido, parece, ¿no? Toyota Supra. Bien. A por el Supra. Abre el mapa y traza una ruta... Está la línea de salida. Vale. Y ahora supongo que correremos con el coche que hemos conseguido ahora mismo. Supongo que será así. La forma de ir avanzando. Pero yo lo que quiero es una carrerita, ¿eh? No sé vosotros, pero yo lo que quiero es una carrerita aquí, ¿eh? Claro que sí. Hombre, hablando ya un poco también, ya que estamos con el tema... A mí el... Las pelis de Fast and the Furious... No las he visto todas, la verdad. Bueno, me parecen entretenidas algunas de ellas, otras quizá un poquito más... No sé. No es tampoco un tipo de cine que a mí me mole mucho. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay un actor que es Vin Diesel, que me mola. Es un actor que me parece una pasada. Para pelis de acción me parece un actor que está de puta madre. Aunque la película favorita mía de Vin Diesel, no sé si la habéis visto. Bueno, me gusta mucho, por supuesto, la peli de las crónicas de Riddick. Pero esa película es la segunda parte de otra película, que no sé si habéis visto como digo que es mi favorita de Vin Diesel, que se llama Pitch Black. Peliculón bastante desconocido, creo yo, de ciencia ficción. Pitch Black. Una pasada. Si no habéis visto esa película, os la recomiendo. Que es la película que va antes, como digo, luego la segunda parte de esa película es la de las crónicas de Riddick, que esa peli sí que es más conocida, ¿vale? Bueno, que las veáis las dos, que son dos peliculazas, joder. Es como si añadiera el combustible de un reactor a tu depósito. Úsalo para disfrutar de una ventaja mayor, sobre todo en las rectas. Pero tienes que saber dosificarlo. Su capacidad es limitada y no durará eternamente. ¡Vamos! Derrota al Supra, va, 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 va. Ahí está el Supra. Me he comido la curva porque no me había visto venir. Desastre, desastre. Ahí nos marca, en el mapa nos marca el objetivo del Supra. Bien, va. Estamos ahí, estamos ahí. Aquí voy a estar frenada. ¡Ay, nos ha fastidiado ahí! Ya había calculado yo la trazada con ese... ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, hombre! ¡Por Dios! Bueno, aquí recortamos, ¿eh? Aquí recortamos, ¿eh? Espéralo, aquí está. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 61% de carrera. Ahí está el Supra, que es el objetivo. ¡Uf, cómo derrapa esto! ¡Uf, uf, uf, uf! Bueno, esta curva ya no la conocemos, ¿eh? Toda esta zona es que no la conocemos ya de... del juego principal. ¡Hostia, qué guapo! ¿Le puedo meter a esto turbo? ¡Ja! Esto no lo tiene... ¡Mira, mira, mira cómo vamos! ¡Mira cómo vamos! ¡Hostia puta, tío! Esto ha sido increíble, ¿eh? Esto ha sido increíble, ¿eh? Lo que ha pasado aquí. Vaya cara, ¿eh? Vaya cara he tenido que poner porque, madre mía... Vamos a reiniciar esto. Bueno, madre mía, tío. Iba yo ahí cegado con el nitro, ¿eh? Bueno, va. De todas maneras hay que empezar mejor. Íbamos a haber quedado por delante de todas maneras. No podíamos ganar la carrera. Ah, vale, pero aquí ya puedo utilizar... Vale, vale. O sea, lo puedo utilizar en un toque a mí me dé la... Perfecto. Ah, pues entonces hay que utilizarlo antes el... El nitro, claro. Bueno, aquí con calma. Que antes habíamos empezado la carrera muy muy mal, ¿eh? Antes hemos empezado fatal la carrera. Bien, aquí nos ponemos por delante del Supra. Aquí ahora sí hemos podido hacer la trazada que teníamos intención. Venga, va. Vas por delante de él. Sigue así hasta la línea de meta y habrás triunfado. Vale, también este tipo de... Lo digo siempre, ¿no? Que este tipo de circuitos que no... Bueno, que no son circuitos, sino que son trayectos de un punto a otro. Pues claro, siempre tienes la desventaja de que no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? No es como cuando das vueltas a un circuito que evidentemente cuando estás en la segunda vuelta pues ya te conoces lo que hay, ¿no? Vale, que no nos pase lo mismo. Ahora sí vamos a ver, ahora sí vamos por el sitio. Jeje, antes, madre mía. Va, va, va. Perfecto. Bien. Bien, pues nos dan el Toyota Supra. Nos vamos a montar en el coche, por supuesto. Conseguiremos alguno más, ¿vale? No vamos a... Como he dicho, no van a ser todos, pero... Míralo, qué bonito. Claro que sí. Viaja rápido hasta el garaje. Vamos a hacerlo así. Creo que esta es la parrilla. Estos coches que estamos viendo aquí, estos son los que se pueden conseguir. Hay también un... Está el McLaren MP1. Está también, ¿eh? O sea que... Cuidado. Bien, primer coche adquirido. Va. Puede que tengamos competencia. Dicen que un piloto anda detrás de nuestro próximo coche. Ve a ver si podemos utilizarlo o si nos deshacemos de él. Vale, tengamos una ruta. Pues vamos allá. Va, este coche me parece muy bonito. Además, el Supra me parece un coche muy, muy bonito. De lo más bonito seguramente que tiene Toyota. Por lo menos en mi opinión, ¿vale? Y un coche que tira tela, ¿eh? Supongo que... Supongo que... Ya, ya, ya... Hombre, ya aunque sea por la excusa esta del juego, pues... Supongo que veré la peli de... De Fast and the Furious, ¿vale? Pero que... En caso de verla, ya os contaré a ver qué tal... A ver qué tal está. Incluso, pues ya os diré, oye, pues... Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ha pasado, ahí ha pasado. Ya os contaré qué tal está. Ya os diré, oye, pues mira, pues... Está guay en el juego, esto está relacionado con la peli... O lo que sea, ¿no? He pirateado su GPS. Se dirige a una carrera. El premio es un Jeep Wrangler. ¡Qué guapo! Llega allí antes y ocupa su plaza. Vale, vale, vale. Hay que llegar antes que él. Hostia, qué guapo. Va, va, va. No, por eso digo que está bien esto, ¿no? Que... Distintos eventos... Ah, pero el Supra este yo creo que tira más, ¿eh? Quítate de medio, hombre. Buah, cómo se va, cómo se va, cómo se va. Hay que salvarlo ahí. Cuatro kilómetros... Bueno, no hay que despistarse, ¿eh? A cuatrocientos metros, gira a la izquierda. Es que aquí hay muchísimo tráfico, ¿eh? Ahí va a estar la dificultad de esto, ¿eh? Que hay mucho tráfico. Gira a la izquierda. Pues también hay que estar pendiente, por supuesto, del mapa. Porque evidentemente es la primera vez que estamos pasando por esta ruta. No la zona. La zona ya la conocemos, evidentemente, pero... De esa manera no hemos hecho el trayecto. Vaya bochazo esa, ¿no? Va, va. Una pequeña ventaja. Aquí, aquí ya no nos pilla, ¿eh? Aquí vamos a conseguir los famosos puntos de habilidad. Lástima. Cuidado que viene bien embalado, ¿eh? Pero bueno, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Perfecto. Consigue el Wrangler 13. Parte 1. Entonces a lo mejor hay que conseguirlo en dos tandas, ¿no? Bueno, va, 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 va. Pero está bien, ¿no? Son distintos tipos de eventos. Mira, lloviendo. Buf, vamos. Superar helicóptero. Bien. Helicóptero de combate, ¿eh? Cuidado. Va. Bueno, sabéis que hay eventos de este tipo en Forza Horizon 2. Hay varios eventos de este tipo. Recuerda que puedes utilizar el óxido nitroso en este evento. No te cortes y úsalo en tu favor. A ver, aquí, puesto que es la primera... Estamos siempre igual, ¿eh? O sea, aquí, claro, al ser la primera, pues... Pues a ver qué tal va. Un poquito de óxido nitroso. A modo de turbo. Pues se ve... La visibilidad es bastante regular, ¿eh? No sé si el campo otra vez ahora. O sea, ya... Que para... Que para... ya se nos ha gastado bueno, primeros de momento vamos a ver si llegamos vamos hombre no debemos estar muy lejos bueno, pone 60% pero pero va bien, va bien de momento va bien la cosa y veo que no nos dan no nos dan óxido nitroso extra o sea que tienes una barrita para todo el tiempo y para toda la carrera y en cuanto se te gasta ya listo aquí fijamos un pelín además estamos enmojados no hay que jugársela mucho vamos a cortar aquí un poco vamos saliendo ahora la puta va, va, va no hay nada importante esta a ver si salimos aquí con buena velocidad ahí está la meta ahí está la meta vamos 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 sí señor buena, buena buenísima, buenísima por medio segundo poquito menos de seis décimas bien, bien, bien eso es una carrera y lo demás son tonterías un piloto menos y un jeep a la saca sabes correr es una cosa pero si quieres ponerte a prueba y ver lo rápido que eres de verdad prueba a competir con tus amigos y otros sí, lo mismo que se puede hacer en Horizon intentar intentar competir contra los tiempos de gente que tenéis en la lista de la lista de amigos bueno bien, bien, bien hemos conseguido también el jeep el wrangler bueno estoy intentando localizar un viejo rockrunner en el campamento del festival circula el rumor sobre uno abandonado al sur del aeródromo ve a comprobarlo bueno pues vamos hacia allá vamos a ver esta con la puerta más alejada bueno podemos ir en aquí en el interior bueno 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 vamos hombre el interior de un jeep madre mía pues este que es el segundo ¿no? segundo de 10 podemos hacer otro más sí, podemos hacer el tercero también esto lo que me molaría es tener un volante o algo para poder jugar es que cada jugador con mando es pero eso ha sido culpa de él Dios mío una multa ese tío una multa como una casa hombre tenga que vender hasta los calzoncillos para poder pagarla y ahora hay que explorar y ahora hay que explorar ¿no? Joder, aquí hay un tractor. Vamos a ir echando un vistazo por aquí. Pues sí, es un roadrunner, aunque necesita una buena mano. Me lo llevaré al garaje, no tardaré mucho. En cuanto lo tenga listo, te doy un ataque para que lo recojas. Perfecto. Tío, este cacharro lo va a petar cuando termine con él, ya verás. Bien. ¿Y ahora qué? Pues vamos a ir al cartel, ¿no? Vamos a ir al cartel porque de momento nos han dicho que tenemos que esperar. Ah, vale, ya está lista. Qué rápido. Bueno, pues echaremos la prueba que haya que hacer con el roadrunner y ya dejaremos ahí este episodio de Forza Horizon 2. Bueno, la verdad que a lo mejor por lo que yo estoy viendo, lo que es el contenido en cuanto a duración no va a ser mucho, ¿no? No va a ser muy extenso, pero bueno. Esto... Ahí está. Este es el segundo. Bien. Ahí está el tercero. Bien, perfecto. Venga, que nos quedan muchos coches por ganar y por nos, me refiero a ti. Va. No. Vamos a elegir el... Este. El roadrunner. Sí. Bueno, pues a ver qué tenemos que hacer con este roadrunner y listo. Unos caratuercas han improvisado una pista en los muelles. Coge el jeep y enséñales cómo nos las gastamos. Por otra parte, he oído que en el norte de Niza va a empezar una carrera que no te puedes perder. Deberías ir. Vale, dependiendo de el evento que elijamos, nos dan un coche u otro, ¿no? Efectivamente. Vamos allí, carrera callejera. Sí, señor. Vale. Va. A por faena. La verdad que también la peli esta de Fast and the Furious, esta que se va a estrenar esta semana, también, hombre, viene con mucha... con mucho revuelo y tal, y con... quizá con más hype que otras películas de la saga. También porque todo el rollo este de cuando murió, todo el tema de cuando murió Paul Walker hace ya un año y pico, y bueno, pues se supone que va a ser una especie también de homenaje a Paul Walker, ¿no? Y bueno, pues... Me refiero que por eso también pues esta película está teniendo un poquito más de tema de conversación, ¿no? Que se está hablando más de la peli, yo creo también por eso, ¿no? Que también es lógico, ¿no? Porque evidentemente, Paul Walker, pues... Dentro de lo que es la saga Fast and Furious, pues es un personaje importantísimo, ¿no? A 400 metros, gira a la derecha. ¿Carto de la velocidad? Bueno, rar. Debes pasar por las zonas de velocidad manteniendo la velocidad media más alta que puedas. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Pero bueno, vamos a hacer este evento. Y listo. Termina la carrera entre los tres primeros. Ah, vale, que para este evento necesitamos el Supra. Vale, vale, vale. Pensaba que era el... Como lo hagamos de conseguir... Bueno, bien, vale. No hay problema. Yo por mí he encantado. Yo por mí he encantado de subirme en el Supra. Demuestra lo bueno que eres terminando entre los tres primeros y ese tío se jugará el coche. Bien. ¿Serás capaz? Va. Fijaos que llevamos aquí un rato y tenemos ya hecho el 28% del progreso general. Por eso os decía que... Que en cuanto a contenido, pues no será demasiado extenso. Pero bueno. Cuidado que zona es revirada aquí un poquito para ellos. ¡Uf! Estos coches tiran muy fuerte y encuentras un pelín de tráfico y se complica. Va, aquí hay que meterle caña. Me he colado totalmente. Me he colado totalmente ahí, eh. Me he colado muchísimo ahí en esa frenada. Venga, va, va, va. Todavía no llevamos ni la mitad de la carrera. O sea, que esto todavía se puede... Todavía se puede levantar esto, eh. ¡Ah! Unos sextos. Uf, pero esto es... Es chungo por eso, eh. Va, 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 va. Aquí por dentro. Eso es. Uno menos. ¡Bah! Me cuelo... Me he colado, tío. Me he colado, me he colado. He perdido un pelín la vista del mapa y aquí como pierdas la vista del mapa se te va totalmente. Ya lo sabemos de sobra por... Por los vídeos que hemos tenido aquí a lo largo del tiempo, ¿no? De Forza Horizon 2 que, bueno... Ah, va, estoy ahí. ¡Bah! Pero ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba. Ya se acaba aquí. Bueno, hemos quedado quintos. Pero hemos tenido toques, hemos tenido historias y tal. Vamos a reiniciar, ya conseguimos el tema de superar esta prueba. Y ya lo dejaremos aquí. Va, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, vamos. Vamos, hombre, ahí en honor de Paul Walker. Aquí, aquí, metemos el nitro para adelantar. Rebufo. Hay tráfico, hay tráfico y como te la pegues se acaba la carrera. Fue frenado, me refiero, me he metido por un pelo ahí en... Aquí en esta zona hay que aprovechar, guardo un pelín pero hay que aprovechar ahí el nitro. A ver aquí que no nos jugamos la frenada esta como antes. Estamos terceros ahora. El objetivo es estar entre los tres primeros. Va. Cuidado, aquí zona rápida, ya sabéis. Cuidado con el tráfico, lo más importante, estar atentos al tráfico. Y al mapa también. Que no pase lo que antes me ha pasado. Vale, ahí ya de fondo visualizando la frenada. La tenemos ahí. Aquí viene la frenada. Va, seguimos. Estamos cerca ya del final, eh. Estamos cerquita del final. Venga, hombre. A ver si ganamos la carrera. Ahí, por dentro. En... La he comido. Como pierdas un pelín la vista del mapa se te va, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahí. Ah, va, va. Buena. Bueno. Caray. No sabía si lo lograrías, pero has firmado una carrera bestial. GTR 12. Parte 1. Vamos a ver. Estas son las experiencias vitales. Por lo que he oído... Ah, también hay experiencias vitales aquí. En el interior de cada uno encontrarás instrucciones con el reto a completar. No habrá dos iguales. Si te interesa, pon rumbo para ver qué se cuece. O sea, que realmente aquí te están metiendo de forma resumida exactamente todo lo que tienes en Force Horizon 2, pero te lo meten de forma reducida aquí en la expansión, ¿no? No, pues está bien. La verdad que está, está bastante bien. Así que bueno. Pues ya está. Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí. Que simplemente, pues bueno, por gusto de traer esta expansión, esta... Si, esta... Realmente iba a decir DLC, pero no. Es una expansión. Además, de forma independiente, no se necesita el juego principal para jugar a esta... A este Force Horizon 2 Fast & Furious. Así que bueno. Pues yo os recomiendo que si tenéis una 360 o una Xbox One, pues os lo descarguéis. Que hasta el 10 de abril, como digo, es gratuito. Y luego a partir de ahí ya digo que no sé qué precio tiene. Es un precio más o menos reducido. Pero bueno. Que tenéis un par de semanas para probarlo tranquilamente y decidir si os gusta, ¿vale? Así que bueno. Pues oye, lo dejamos aquí. Nos seguimos viendo por el canal, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande. Hasta luego.